por ser mi primer vídeo de pesca que voy a realizar en este año gracias por estar conmigo de nuevo gracias por ver mis vídeos un año de éxitos y muchas bendiciones también para ustedes que estén bien con sus familias las que han estado constantemente preguntándome por mis vídeos que porque no he seguido contando con ustedes los invito a ver mi vídeo y como siempre manitura se los estaré mostrando y si no pues también como les dije para carnaval miren muy bonita sardines aquí nosotros le llamamos crapis a estos niños muy bonita la captura está este señor miguel además para carnaval miren esta es la verdadera sardina buenísimo yo vi ayer un vídeo de un amigo de petén estas son estas son muy bonitas los voy a dejar ir porque y esta es de otra ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.